...venganza de Lope de Vega, entre otras. En cuanto a la iniciativa Loterías con la Sociedad, y en estos días en los que muchos acudimos a una playa, queremos hacernos eco de las recomendaciones que Cruz Roja Española nos ofrece para tener un baño seguro. Por ejemplo, hacer caso a las banderas y bañarse siempre en zonas habilitadas y vigiladas. Además, en espacios naturales conviene no alejarse nunca de la orilla y salir del agua inmediatamente si notamos alguna molestia. En playas, ríos o embalses, donde el agua puede estar turbia, hay que tener especial atención con el fondo. Las zambullidas son la causa del 6% de las lesiones medulares. Por eso nunca hay que tirarse de cabeza en lugares de fondo desconocido. Y sobre todo, vigilemos en todo momento a los más pequeños, tanto en la playa como en la piscina. Son recomendaciones sencillas que nos pueden ayudar a hacer de nuestro baño una experiencia más agradable y segura. Aunque para experiencia agradable, sin duda, la de comprobar...